Real Guerrero Secreto, Bubaskin Produce, suscríbete a YouTube Blue Indie Corporan, sábado 31 de diciembre, 12 del mediodía, sábado 31 de diciembre, 12 del mediodía, sale algo para ustedes en mi canal, así que atentos, gracias. A todo el que nos está apoyando, hace unos días les hablamos de Secreto y Bubaskin, para el que no sabe quién es Bubaskin, que no sigue quizás el movimiento urbano de manera directa, Bubaskin es uno de los productores más duros de nuestro país a nivel de producción de discos, lo ha logrado con Crazy Design, recuerda la canción Ahora que te vas, la hizo Bubaskin, como musicólogo ha producido varias, con Secreto fue el artista que le dio esa pegada a nivel de que se conozca, porque ya Bubaskin había hecho trabajos anteriormente, pero el que le da esa certeza y ese afianzamiento en el movimiento urbano fue Secreto. Sí, Bubaskin es uno de los mejores productores, le ha pegado en casi todos los géneros, con esos artistas que ya mencionábamos, musicólogo, reggaetón con Crazy Design, Dembo con musicólogo, como musicólogo y esas canciones que él tiene con Secreto, como media R&B humana, R&B y eso y media romanticona, con Secreto el famoso vivero. Él hizo mi cumpleaños, la fue la que hizo mi cumpleaños. Sí, sí, casi todos los palos últimamente de Secreto ha sido producido por Bubaskin. Ok, ellos tenían una bonita relación de amistad y de equipo de trabajo, no sé cómo se manejaban porque ahora es que explota esta bomba y lo que yo hablaba era que, concho, en el comentario pasado que trataran de buscar una vía de ponerse de acuerdo y no ventilarlo ya públicamente donde se están faltando, diciéndose de todo, coño, y eso está mal. Ok, que Bubaskin, como productor, está reclamándolo de él porque él está reclamando lo que entiende, debe dársele. Que por eso yo digo, y a partir de cada historia y cada vaina que yo veo, a mí es con un documento, fírmeme aquí o no, deme banda. Mira, ahí se está involucrando también hasta la familia porque ya se estaban mencionando hasta los hijos de Bubaskin en la conversación. También casos de Bubaskin anteriores que ha tenido, también en la conversación se estaba diciendo como que quiere que lo publique, algo así. O sea, casos ya viejos que ya... Se han ido a temas personales. Sí, hay muchas cosas personales. También Sammy está involucrado en esto también. ¿Metieron a Sammy? Sí, Sammy dijo unas declaraciones fuertes también ahí, que involucra mucho a Secreto, el famoso biberón. O sea, Secreto, con dos de sus mejores productores, ha tenido problemas, lo que podemos ver aquí. Coño, o sea, yo vi lo de Bubaskin y me resultó raro. Primero, por el manejo que tiene Bubas. Para Bubaskin llegar a publicar esto, quiere decir que estás alto. Sí. Y que eso es una situación de hace meses, pero me extraña porque, secreto, el que lo conoce sabe el buen corazón que tiene. O sea, ahí hay algo o se negoció una cosa y no se está cumpliendo de una de las dos partes. ¿Cuál será la parte? Vamos a leer lo que ponen ellos. Que hasta el momento, secreto no ha dicho nada. No, secreto no. Pero ahí tiró para adelante a secreto hasta con conversaciones privadas. Sí, ellos han hablado. El que más ha hecho esto a través de Twitter y a través de publicar conversaciones a través de Instagram ha sido Bubaskin. Pero DJ Sammy publicó algo. DJ Sammy publicó algo y también lo borró. Esto le dijo a DJ Sammy, pone en su historia a Bubaskin, ese verdugo por no pagarle y una captura del WhatsApp llegándole un mensaje de secreto. Secreto le dice a Sammy, según Bubaskin, porque tenemos que hablar desde la suposición, ya que no tenemos el teléfono ni sabemos. Escuche bien, escuche bien. Cuando siga escuchando que tú me sigues desacreditando, por ahí voy a tener que frenarte. Piénsalo bien, que lo único que yo he hecho en esta vida ha sido apoyarte o ayudarte cuando se lo estaba llevando el diablo. Ustedes sufren de amnesia, vengan todos contra mí. Sammy le responde, brother, el único que estaba bien aquí eres tú y todos estamos mal. Que Dios te siga bendiciendo. O sea, le está hablando sarcásticamente. Pone en la historia, Bubas, el siguiente mensaje. Aunque hay que reconocer que te estás superando, escribiste amnesia bien, sin yo estar ahí. O sea, le está diciendo, coño. Le está diciendo el letrado. Entonces, una conversación. Ya lo personal. Secreto le manda un acto, parece que Bubas tenía, de una fiscalía, y le pone, tranquilo mío. Publica mi caso, le pone Bubas. Tú eres el duro, pero dándola. Anda, el día cheque está involucrando ya cosas personales. Sí, ya hay cosas que de verdad son nada. Hablando personal, hablando de mujeres, de exparejas, de hijos, no, no está. De casos legales. No está, no está, es que no. Si se quedan los músicos, en la musical, yo no te digo, mira, la hembra eres tú, MMG, malagradecido. Entonces, lo que publica Sammy también, léeme lo que publicó DJ Sammy. DJ Sammy puso que lo borró, no sé si cogió miedo o algo. No lo pasa, es que él sabe que la página, la página de la mayoría van a subir eso. Sí, miren la historia de Bubas King y conozcan la verdadera cara del artista más HP, que se quiere vender como más humilde. Pero, ¿y Sammy no era hermano de secreto? Eran. Porque esa gente tiene más de 15, 20 años conociéndose, 15 y pico de años. Sí, y de los mejores, la mejor canción. No, que son hermanos y que son... Pero mira, también con Bubas King él tenía una buena relación, tanto así, que cuando él le menciona los hijos de Bubas King, él dice que son sobrinos de él. O sea, y Bubas King le retrea que no, que no mezcla los hijos de él. Que yo no he mencionado a tu familia. Sí. Dice, pero no te apures y pones secreto, que la gente va a ver lo que tú eres, que hasta me ha amenazado por mis derechos. Que no se te olvide que tengo una madre que aparezca, que endereza las rodillas orando por mí. Y como eres tan temedor de Dios, te dará cuenta de que Dios nos relaja. Con Dios no se relaja. No te etiqueto porque me tienes bloqueado. ¡Oh! Sí, a los dos. Y que la gente sepa que hacemos esto público cuando te reclamo, te reclamamos nuestro dinero que nos toca por ley, mucha cantidad. Lo que haces es que te burlas de nosotros cuando entre nosotros hay acuerdos firmados. Dice que llamarnos malagradecidos si la gente supiera cómo hemos creado nuestros éxitos. Se dieran cuenta que aquí el único malagradecido y rata eres tú. Coño, ten valor y enseña una guía de un tema tuyo sin yo pullarte la voz abusador. ¡Wow! Ya hay cosas ahí que se están yendo. Mira, yo prefiero, Edwin. Se están saliendo de las manos. Yo prefiero pensar con una controversia para tirar una canción, loco. No, yo no lo veo de esa manera. Ahorita hablamos de Secreto y el Alfa. Sí. Y Sammy Buaskin. ¿Y si es una canción que la están promocionando así y que tirándose y la produce Sammy con Secreto y el Alfa? ¿Tú te imaginas? No, no creo. Porque Secreto realmente no necesita eso, Luis. Pero y entonces esto Tigre diciéndole... Bueno, claro, Secreto... Hubo un momento que él le puso una historia en Instagram hablando del que no tiene memoria. Ajá, del malagradecido. Y le puso el smogin de la rata de Instagram. Por algo ellos le están tirando. Mira, yo no voy a meter la mano en fuego por nadie. Porque primero, conozco a Bubaskin, conozco a Sammy. Y en el caso de Secreto también lo conozco. Y sé que es un tipo bien. Pero donde se habla de dinero, nadie es amigo de nadie. Y queda demostrado una vez más que los cuartos no tienen amigos. Secreto dice ahí que él no da tema. En una de las conversaciones él dice, yo no doy tema. O sea, al parecer, ellos tenían un tema ya para... Porque él le dio esa canción a tuya. Sus ganancias y todo eso. Pero hay que verlo y ni si... Por ley hay un dinero que le toca a ellos como productores. Sí, pero hay que ver si él le pagó por esos temas ya. Porque si él le pagó al principio, mira, eso es lo que tú me vas a cobrar por un tema. Es que no, el negocio no es así. Los productores, los compositores, por ley, tienen un dinero que siempre le va a caer. Yo me imagino que ellos se están reclamando otro tipo de acuerdo porque por ley ese dinero ellos tienen que recibirlo. Si están organizados y si están registrados en todas las plataformas como productores. Y si aparecen en los créditos de las canciones a nivel digital. Y ellos dicen que hay mucho dinero, que hay mucho dinero. No, yo sé que eso no es por mil, dos mil, diez mil. Miles y miles larguísimo de dólares. Porque ese lío no viene desde ahora. Nada más la canción Real Guerrero, que no sé desde cuándo viene este problema entre ellos. La canción Real Guerrero tiene, te voy a decir ahora, te voy a decir ahora. Tiene más de 50 millones. La original y la versión Remix. 55. Tiene, bueno, esa es la versión de Farruko. La de Secreto tiene 86 millones. Y otra que es el Remix en el canal de Secreto, la versión audio, tiene 21 millones. Sí. Esa fue una de las mejores canciones de Secreto. Wow. Hace cuánto año? Hace como cuatro años, ¿cierto? Eso hace cuatro años específicamente y el Remix tres años. Es muy triste, loco, de verdad. Y estamos hablando de un artista que es uno de los mejores artistas de República Dominicana y tiene este lío con dos de sus mejores productores. Que los productores son parte fundamental, porque hay otra, el Whitney, que aquí en República Dominicana muchos artistas le faltan el respeto, tanto en lo personal, en lo económico, en lo moral. Maltratan a los productores. A los productores. Y no debe de ser así. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? Porque los productores al principio se pegan. Voy a grabar con fulano. Producto nuevo. Grabé con Whitney, que está pegado. Sí. Entiende, Whitney, que te está ayudando. Que no me ayuda porque tú me estás produciendo una canción con el talento tuyo. Se pega, dao al diablo. Pega una canción. Comienza a grabar con Whitney. Pegan dos, tres, cuatro. A las cinco canciones, el productor ve, coño, estoy bien, un par de pesitos, pero ya soy famoso. Comienza en Papase del Negocio a investigar esas cinco canciones que se hicieron donde él no habitó dinero. Y ahí comienza el jodido problema. Ahí es que viene el problema. Pero ese no es el único caso que tiene Bubas. La mayoría. Bubas no, todos. Sí, eso pasa en todos. Pero Bubas también ha tenido problemas con Crazy Design. Ellos tuvieron el tema de la... Ahora que te vas. No, no, fue la otra. La canción con Albert Diamond. La de Kiko. Dejen su loquera. Dejen su loquera. Hubo una situación. Porque si no firman al principio va a haber problema. Vamos a llamar a Bubas King. Y que es que también los artistas y los productores se hacen como muy amigos. Y no firman nada. Y a través de panadería y eso, la canción explota por ahí. Y ahí es que viene el problema. Porque cuando viene dinero en un proyecto... Vamos a llamar a Bubas. Hay problema. Vamos a llamar a Bubas King. A ver si quiere contestar. Y llama a Bubas porque es el que realmente ha publicado varias cosas. Bubas King, hermano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, man? ¿Todo bien? Todo bien, mi bro. Feliz Navidad. Un abrazo para ti. Bendiciones. Igual, mi rey. Estoy un chingadripado aquí. Tranquilo. Bubas, mira. Y que Bubas y yo cuadramos hace como dos meses una entrevista. Y por compromiso de él no la habíamos hecho. Y yo también compromiso. No habíamos cuadrado. Pero mira la situación entonces. Llamo, Bubas, te llamo para hablar de lo de las historias que subiste. Que acabo de decir que me sorprenden conociendo el manejo tuyo de que tú hagas esto público. Bueno, sí, lo que pasa es que no tengo muchas opciones ya, ¿entiendes? Entonces, yo tengo tiempo tratando de manera privada ese caso. Con humildad, con bacanería, por abajo, ¿tú entiendes? Yéndome por abajo, aceptando todas las condiciones que se me están poniendo. Y al final ni así se me quiso resolver. Entonces, concha, ya no tengo cisiones más. Yo no tengo, porque tengo que reclamar lo mío. Estoy en mi derecho, ¿me entiendes? ¿Cuánto hablamos? ¿De cuántos meses? ¿Usted tratando esto en silencio? Eso es mucho dinero, Luis. Es confidencial, ¿tú entiendes? No, no, no. Exacto. No tiene que darme suma. Yo sé que eso ustedes no lo pueden decir. Tranquilo. Pero ¿de qué tiempo? Mucho dinero. ¿Tiempo de...? ¿Tiempo cómo? ¿El tiempo que yo tengo reclamando? Exacto. Ya en discusión, mira, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Hace cuánto de eso? Como tres meses. Ok. ¿Y no se ponen de acuerdo? No, nunca. Siempre cedo en todo. Pero ya lo último que se me pidió no podía ceder porque era prácticamente un abuso. ¿Qué exige Bubasquín? Porque hay un tema. A ti se te ha pagado por las canciones que tú hiciste. ¿Cuál es la realidad para el que no sabe? No, es que es un tema muy complicado porque lo que pasa es que la relación de nosotros es una relación, era casi un elmandato, ¿entiendes? Era una vaina demasiado profunda. Tú ves, ya uno se conocía demasiado y uno vibraba de todas formas. Uno hablaba de todo menos de negocios. Me imagino que grababan una canción y en vez de que traen un contrato, mira, cómpralo picapollo, vamos a meter mano, fulano. El tema quedó durísimo, sin ese interés económico. Sí, lo del picapollo en verdad no, loco. O sea, tú sabes a qué me refiero, la chelcha del estudio Bubas, no de que ustedes trabajan porque yo conozco el trabajo tuyo. ¿Qué pasa? Sí, no, uno siempre está en vibra con el loco, ¿entiendes? Y yo me apeno mucho en verdad de que esto tenga que resolverse así porque ya de hecho también se está haciendo por la vía legal. Pero, ¿qué pasa? Que es que el loco me faltaba el respeto demasiado feo, entonces yo no puedo, loco, no puedo cargar con eso así. ¿Tú ves? Sí, no. Yo estoy en todo mi derecho a reclamar. Y me pongo, concholes. Yo dije en un comentario Bubas aquí y lo aseguré de que yo sé que todo eso pasó por el tema de la amistad, que la confianza de que no, 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 no imaginaba nunca. Yo le voy a dar como consejo a cualquier productor que haga su contrato con todo el mundo, hasta con su papá, ¿verdad? Porque uno nunca cree que le van a pasar la vaina a uno hasta que le pase así. ¿Tú ves? Guau, entonces Sammy también está en una situación igual que tú, según lo que hemos escuchado. De hecho Sammy fue el primero. Ok. Y en esa parte, cuando tú conociste que Sammy tenía problemas con ese artista, ¿no decidiste tú hacer ya un tipo de contrato para que no te pase a ti lo mismo? Porque estamos hablando de un artista que es prácticamente hermano de ese compositor, que es DJ Sammy. No, y mío también, por así decirlo, porque nosotros fuera de la música vivimos agua vaina, ¿tú entiendes? Pero es que se entendía que no, que no había que llegar hasta ahí nunca. ¿Entiendes? Siempre se habló. Se vivía hablando, lo que pasa es que uno se cansa de esperar y esperar y ver que pasan cosas, que se cobran y a uno no le resuelven, entonces dime tú. Y como tú dices, tú dices que es mucho dinero, mucho dinero en RD, se está hablando de miles y miles de dólares. No, pero claro, es mucho dinero, mucho dinero, en verdad, ¿no? Nadie está reclamando por el pesito porque gracias a Dios pesito uno tiene, ¿tú entiendes? No, yo sé. Y algo, mira, yo no, como dijo ahorita, no meto la mano en fuego por nadie. Bubas lo conozco, conozco a Secretos, conozco a Sammy, no voy a meter la mano en fuego por nadie, pero yo recuerdo que Bubas King, con un proyecto que yo tenía, Bubas King me hizo una canción y nunca me habló de dinero. Tú nunca me hablaste de dinero, Bubas King. Vale, esta es buena idea. Sí. Y tú sabes cómo yo me manejo en cuanto a eso. Sí, sí. Porque tú y yo teníamos prácticamente un... Yo te doy, tú me das, ¿entiendes? Bubas, tú sabes que en esta parte de la historia veo muchos fanáticos que no te dan la razón a ti, porque mayormente que estás publicando este tipo de conversación, conversaciones privadas, ya sea de WhatsApp, de Messenger, has sido tú. ¿Por qué tú decides publicar esto que tú y Secretos han hablado privado y tú decides publicarlo en tu Instagram? ¿Y cómo no lo voy a publicar? Si lo que pasa es que esos mismos fanáticos de él ven una versión que no es. ¿Tú entiendes? Sí. Tienen que ver la verdad, porque si no ven la verdad, todo el tiempo yo voy a hacer mal. Bubas, bueno, desearte que puedan resolverlo. Al final tú estás reclamando lo que tú entiendes se te debe. Yo sé que van a tener que llegar a un acuerdo obligado, porque si no se ponen de acuerdo van a seguir perdiendo dinero y perdiendo tiempo. Y es siendo sincero, tanto contigo, con Sammy, con Secretos. Pónganse de acuerdo, que hay algo que para mí no tiene precio, es cuando tú encuentras gente real, hermanos, eso no tiene precio. Pero cada quien va a reclamar lo que entiende se le debe. Obviamente. Un abrazo, bro. Gracias por tomar la llamada y bendición. Bueno, ahí están las palabras de Bubas King. Un tema serio eso. Y estamos hablando de mucho, mucho, mucho dinero. Yo conozco a Bubas King. Bubas King está bien económicamente. Bubas King no es un loco. Ahora, hay que ver por qué Secreto tiene esa actitud. Si es que se acordó. Dice Bubas King que no hay contrato y que él no ha cobrado nada, según la llamada. Ahí es que está el problema. Y él, para decirlo público, es porque es así, entiendo yo. Sí, pero no hay contrato, Luis. Si no hay contrato, no hay manera de que le den lo de él. Si se van a lo legal. Si se van a lo legal, no hay manera de eso. Porque no hay un contrato firmado que diga, fulano me tiene que dar tal por ciento de tal canción. Exacto. ¿Cómo se ponen de acuerdo ahí? Un abogado tiene que buscar la solución. Porque si no hay contrato, o sea, ¿qué me están reclamando? Es el problema. Ahí es que está el bobo. Y ahí es que entra la panadería de los artistas y el productor. El problemazo que dimos el otro día, que a veces trabajamos por colaboración, por pasión. No, fulano es mío. Fulano, fulano no se va a virar. El dinero, lo que es el dinero. Y dicen por ahí que las mujeres no se prestan. Nada de eso. Ahora, tú sabes, Luis, que algo que me preocupa de esto. Y es que los productores, mayormente, como que se enamoran de los artistas. Cada productor de aquí... No, es que comienzan a trabajar juntos, suben juntos. Sí, pero hay algo, Luis, que cada productor de aquí tiene un artista de cabecera o de viceversa. El artista tiene un productor de cabecera, por ejemplo, Alfa con Chael, Big One con Chimbala. La Rochi con Leo, con Nata. Y me preocupa que pase esto, porque ya cuando hay productores que entran al marco legal, la combinación de artista y productor se cae ahí mismo. La combinación más dura de secreto era con Sammy. Y eso no se consigue con varios productores. Y la logró con Bubaquín. Con Bubaquín. O sea, que él hace muy buena química con ellos dos. Y lamentablemente que esto termine así, eso es un bobo. Ah, también me falta ahorita, cuando hablamos de los éxitos de Bubaquín, con Lapi. Con Lapi hizo muchísimo tema. También duro. Sí. Y es uno de los productores de cabecera. El tipo es duro. Sí, muy duro. Dos llamadas solamente. ¿Qué opinan dos oyentes que me puedan y que hayan escuchado la llamada de Bubaquín completa? 338-1037 en YouTube. ¿Qué opina el público? Buenas tardes. Saludos, distinguidos. Adelante, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Obandy Camilo, ¿te hablan? Ey, Obandy, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás, mi rey? Adelante. Todo bien. Bárbaro. Estaba escuchando la llamada. Sí. Y permíteme aclararle algo a los que están en la cabina, que dijeron que si no hay contrato, no hay manera de reclamar. Ajá. Sí tiene manera de reclamar. ¿Cómo? Sí. En derecho, cuando tú presentas pruebas, el contrato es una, pero están las evidencias que indiquen cómo inició el proceso. Sí. Te explico. Cuando Evidy le ganó la demanda a Daddy Yankee por la canción La Gasolina como coautor, no había contrato. ¿Y cómo la ganó? Evidencia, prueba. Por las... Claro. Hay mensajes de WhatsApp. Sí. Hay momentos de grabaciones. Por ejemplo, si cuando fueron, se juntaron, hay videos en la cámara, si hay algún correo. Si hay manera de demostrar cómo empezó el proceso y quién es el autor o coautor o dueño de la obra, puede ganar el caso. Sí, pero en esa parte... No, por eso dijimos ahorita, me imagino que un abogado tiene la solución porque para eso están las leyes. Y todo el mundo cuando va a la justicia se pone de acuerdo. Sí, pero ahí en esa parte entra que está en la prueba y la evidencia de que sí colaboraron, pero no hay una prueba de que diga... No, 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 porque ya ahí se hace un acuerdo. Tienen que hacerlo legalmente. Sí, sí, llegan, llegan, llegan. Pero no hay una prueba que diga, tú me tienes que dar tanto, ¿qué cantidad? No, porque ahí entonces se negocia porque recuérdate que ahí hay leyes, por ejemplo, que rigen lo que tiene que ver un productor. Y además, créeme, va a pasar algo. O pierden todos los dos o se ponen de acuerdo. Y en esta parte está muy difícil que se pongan de acuerdo. Ellos deben ponerse de acuerdo y para eso está la justicia y para eso están las leyes. Para cuando usted va y lleva a alguien a lo legal que con modo de conversación, mira, Edwin, vamos a hacerlo. No, que estoy negado. Vamos a hacerlo, ¿qué? Y no podemos nosotros. Vengan los justos. ¿Quiénes son? Los que deberían ser justos, los jueces. Esto por aquí, la ley dice que usted la cumple y si usted no la cumple, ya usted sabe. Pero bueno, venimos en breve. No se mueva nadie, Power. Pues Power 103.7, gracias a todo el que está sintonizando. No se muevan, venimos en breve. ¡Gracias! 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 Gracias.